Amiga mía Amiga mía lo sé y él también Amiga mía lo sé decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a él hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Lo sé Solo vives por el que lo sabe tan bien Pero el no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía No sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a la hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Amiga mía Esta historia me importa porque eres mi amiga. Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor, ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó, ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó, ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos, ahora callamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor, ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor, ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz, ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares, maquia a la tierra en un pincel por ti y perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras maullas la triste canción ahora que tú te has quedado sin palabras comparas, comparas con tanta pasión ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre dos si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor soy de la calle donde te lo encontraste a él no me compares, maquia a la tierra en un pincel por ti y perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie que alguien me seque de tu piel mi amor que no se esclave y que te borren de mi cien que no me hables que alguien me seque de tu piel mi amor que no se esclave yo soy tu alma, tú eres mi aire yo soy tu alma, tú eres mi 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 alma, tú ¡Gracias! Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Si mi hada en el firmamento está tumbando He buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que creí Si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Mira, no me vuelvas rojo ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas rojo ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba a soñar Gracias Gracias por ver el video Romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí Lo prometiste Por favor Cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y hoy de pronto te esperamos Soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te desharé Como nadie en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo, al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido, antes de colgar Dile que te cuide mucho, me prometes que lo harás Y ahora cálmate, que no note que has llorado Disimula que estás bien, como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginado Te besaré, como nadie en este mundo Te besaré, te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo Te besaré, te amaré Con la piel y el corazón Mi soledad y yo Te besaré, como nadie en este mundo Te besaré, te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo No, no, no No, no No, no, no Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierdo Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar la nombre a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si para ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera ella Si fuera ella Y la miro y 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 si fuera ella Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Que se yo Pero mienten, aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada, ¿a qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera 6 de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das mi cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras 6 de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das mi cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras 6 de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Y si tú te das mi cariño mío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras 6 de enero? ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 ¿Quién es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta? ¿Quién me va a curar el corazón que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Quién será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? ¿Quién será la fuerza del corazón? ¿Quién Que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te líe, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Que es la fuerza que te lleva, no, 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 no No puedo pensar que habría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Es algo que te va quitando la razón Acércate que a lo mejor no te das cuenta que mi amor No es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad Y cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y ya no yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien por nosotros dos No corazón, te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco corazón, pero no Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches Pero lo diré, que hay Y cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado Con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo, no me siento responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Por la mañana temprano, en el bebo, en la tarde, en la noche Cuando estoy en el vacilón, no puedo No hago otra cosa que olvidarte, corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más de mí Ya no necesito más de mí Ya estoy en el vacilón, corazón Ya estoy en el vacilón, corazón No me vale que me vengas así llorando Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Al lado mío, siempre, corazón Que cuando salga el sol yo estaré ahí Ahora vete, vete, vete al vacilón Amiga mía, lo sé, solo vives por él Que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a mí le hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma La libertad La libertad que es lo que a él le hace falta Quedarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento porque te quiero y si quieres cuento porque no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares más que a la tierra en un pincel por ti Y perdóname que yo no me parezco a él ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no se esclare Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no se esclare Tú eres Yo soy tu alma y tú eres mi aire No me compares Que nos separe Que nos separe Que nos separe Que no separe, que no separe, que no separe Que no separe, que no separe, que no separe Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen prisas a volar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Que se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando estaré esperando, desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando He buscado en un millón de horas y ninguna me enamora Como tú sabes, que me he dado cuenta ahora Puede parecer Acredimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo Por las calles a correr Vamos lejos Más allá de lo que creí Si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Abro puertas que alguien me cerró No busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvo rojo Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes si me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Que no me vuelvas rojo Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Te he buscado en un millón de auroras Te he buscado en un millón de aurora Mira no estánьют claims es por estar Te he buscado en un millón de aurora Te he buscado en el sexto No te lo mayor Do la sala Gracias. 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 Gracias.